Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con la categoría Formula E y bueno, como sabemos la Formula E ha revelado su nuevo monoplaza con un toque Batman como dice el título de la noticia así es, el nuevo automóvil de la Formula E tiene un parecido a los... o sea, al auto de Batman, el famoso Batimóvil y bueno, este nuevo automóvil debutará en la próxima temporada de la categoría eléctrica de la FIA es decir, la quinta temporada, la 2018-2019 y vamos a ver las imágenes bueno, como sabemos la Formula E ya ha dado a conocer el diseño de... el nuevo diseño del monoplaza para la siguiente temporada de la categoría eléctrica y en la segunda generación desde la creación de esta categoría desde el año 2014 el director y fundador de este certamen, Alejandro Agag comenzó hace días que la nueva imagen del vehículo tendría un toque al estilo Batman y así que... y así se puede comprobar en las imágenes y video que la competición ha compartido a través de sus redes sociales y el lunes ya lanzaron algunas fotos que solo permiten recurrir a la imaginación para definir el auto completo y aunque en las últimas imágenes se puede ver como es el aspecto definitivo del monoplaza que va a entrar en competición para la siguiente temporada de la categoría que va a ser la quinta en la historia, la 2018-2019 y bueno... tiene un diseño mucho más agradecido que su versión anterior y líneas más afiladas y cuenta también con el controvertido y famoso Halo que a partir de este año va a ser obligatorio en todas las categorías de la FIA que sean de monoplazas el morro es más ancho que en la... que en la versión anterior con un ala frontal que se extiende para cubrir la rueda de delantera sin duda tal aspecto futurista es inédito hasta ahora otra característica llamativa es el impactante difusor trasero mucho más atrevido que en los monoplazas de ahora de hecho en la zona trasera la que más recuerda al famoso Batimóvil del personaje del universo DC Comics Batman en la película del actor Christopher Nolan y su puesta de largo y presentación oficial va a ser el día 6 de marzo en la próxima edición del salón del automóvil de Ginebra y bueno, aquí podemos ver unas imágenes de cómo sería, de cómo es el aspecto del... el aspecto oficial de este nuevo vehículo y bueno, eso quería compartir con ustedes y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao